El FBI contra los Kennedy, la segunda guerra civil. Les presentamos la explosiva historia, el FBI contra los Kennedy. El nuevo presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Quiero oír la voz del jefe del FBI, la de nadie más, ¿está claro? Dile a ese niñato que no somos sus policías. Quiero más tiempo para este asunto. Nada de más tiempo. Jim dice que ya llevamos 100 años esperando. Brindo por la nueva primera dada. Después, Bobby. Nómbrale fiscal general. De los 5 o 6 mil agentes que tenemos en el FBI, ¿cuántos son negros? El FBI es la mejor organización para la defensa de la ley en el mundo. Y nadie me dirá cómo dirigirla. Ni el presidente. He pedido ambulancias, pero no quieren venir. ¡Oh! ¡Y la policía tampoco! ¿Y tú te quejas? Yo tengo que aguantar al hermanito del presidente. Tú solo eres el jefe del FBI. Yo soy nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos. ¡Por Dios! No es coincidencia que fuera una de las chicas de Yancana. ¡Fue una trampa! Eres increíble, señor presidente. Divulgue unos datos sobre su vida privada. Y eso bastará para crucificar, presidente. Solo diré. ¡Guau! Deberías averiguar qué hay en sus archivos sobre nosotros. ¿Nosotros? Bueno, sobre... El FBI contra los Kennedy. La Segunda Guerra Civil. Envía el ejército al campus inmediatamente. Pero vuelo todo este jaleo por meter a un negrito en la universidad. Habremos empezado una Segunda Guerra Civil. ¡Guerda, señor presidente! ¡Que dejes de mentir sobre mí, a los congresistas y a la prensa! ¡Hoy tengo un sueño! Que a ese hombre le hayan dado el Nobel de la Paz es un terrible error. Va a tener que hacer algo que no ha hecho usted jamás. Va a tener que retractarse. A Yac le están vigilando muy de cerca. Nos vigilan a todos. ¿Acaso pretendes que admita... ...que nuestra oficina en Dallas recibió una carta con amenazas de Oswald y que no hicimos nada? Si hubo una conspiración, preferiría no saberlo. No lo olvides, hija. Los Kennedy no lloran. Sí, mamá. Dile que a mí nadie me dice cuándo tengo que abrir una oficina del FBI. Lo que necesitamos en los Estados Unidos no es violencia. Ni anarquía. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Tienes que esperar! El FBI contra los Kennedy. La Segunda Guerra Civil.